Capítulo 25 Jehová habló a Moisés diciendo Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos Oro, plata, pobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, ceñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado Especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático Piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de dos codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor Fundirás para ella cuatro anillos de oro que pondrás en sus cuatro esquinas Dos anillos a un lado de ella y dos anillos al otro lado Harás unas varas de madera de acacia las cuales cubrirás de oro Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de dos codos y medio y su anchura de codo y medio Harás también dos querubines de oro, labrados a martillo los harás en los dos extremos del propiciatorio Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel Harás asimismo una mesa de madera de acacia Su longitud será de dos codos, y de un codo su anchura y su altura de codo y medio Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor Le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura Y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor Y le harás cuatro anillos de oro, los cuales pondrás en las cuatro esquinas que corresponden a sus cuatro patas Los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas para llevar la mesa Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se livrará, de oro fino los harás Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillos hará el candelero Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo Y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado, y tres brazos al otro lado Tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor Y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor Así en los seis brazos que salen del candelero Y en la caña central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo Y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo Así para los seis brazos que salen del candelero Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza Todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro Y le harás siete lamparillas las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte Capítulo 26 Harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí Y lo harás con querubines de obra primorosa La longitud de una cortina de veintiocho codos Y la anchura de la misma cortina de cuatro codos Todas las cortinas tendrán una misma medida Cinco cortinas estarán unidas una con la otra Y las otras cinco cortinas unidas una con la otra Y harás las alas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión Cincuenta las alas harás en la primera cortina Y cincuenta las alas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión Las las alas estarán contrapuestas la una a la otra Harás también cincuenta corchetes de oro Con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra Y se formará un tabernáculo Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo Once cortinas harás La longitud de cada cortina será de treinta codos Y la anchura de cada cortina de cuatro codos Una misma medida tendrán las once cortinas Y unirás cinco cortinas aparte Y las otras seis cortinas aparte Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo Y harás cincuenta las alas en la orilla de la cortina al borde en la unión Y cincuenta las alas en la orilla de la cortina de la segunda unión Harás asimismo cincuenta corchetes de bronce Los cuales meterás por las las alas Y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda La mitad de la cortina que sobra Colgará a espaldas del tabernáculo Y un codo de un lado Y otro codo del otro lado Que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda Colgará sobre los lados del tabernáculo A un lado y al otro Para cubrirlo Harás también a la tienda Una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo Y una cubierta de pieles de tejones encima Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia Que estén derechas La longitud de cada tabla será de diez codos Y de codo y medio la anchura Dos espigas tendrá cada tabla Para unirlas una con otra Así harás todas las tablas del tabernáculo Harás pues las tablas del tabernáculo Veinte tablas al lado del mediodía Al sur Y harás cuarenta bazas de plata Debajo de las veinte tablas Dos bazas debajo de una tabla Para sus dos espigas Y dos bazas debajo de otra tabla Para sus dos espigas Y al otro lado del tabernáculo Al lado del norte Veinte tablas Y sus cuarenta bazas de plata Dos bazas debajo de una tabla Y dos bazas debajo de otra tabla Y para el lado posterior del tabernáculo Al occidente Harás seis tablas Harás además dos tablas Para las esquinas del tabernáculo En los dos ángulos posteriores Las cuales se unirán desde abajo Y así mismo se juntarán por su alto Con un gosne Así será con las otras dos Serán para las dos esquinas De suerte que serán ocho tablas Con sus bazas de plata Dieciséis bazas Dos bazas debajo de una tabla Y dos bazas debajo de otra tabla Harás también cinco barras de madera de acacia Para las tablas de un lado del tabernáculo Y cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo Y cinco barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo Al occidente Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas De un extremo al otro Y cubrirás de oro las tablas Y harás sus anillos de oro Para meter por ellos las barras También cubrirás de oro las barras Y alzarás el tabernáculo Conforme al modelo que te fue mostrado en el monte También harás un velo de azul Púrpura, carmesí Y lino torcido Será hecho de obra primorosa con querubines Y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia Cubiertas de oro Sus capiteles de oro Sobre bazas de plata Y pondrás el velo debajo de los corchetes Y meterás allí Del velo adentro El arca del testimonio Y aquel velo os hará separación Entre el lugar santo y el santísimo Pondrás el propiciatorio Sobre el arca del testimonio En el lugar santísimo Y pondrás la mesa Fuera del velo Y el candelero en frente de la mesa Al lado sur del tabernáculo Y pondrás la mesa al lado del norte Harás para la puerta del tabernáculo Una cortina de azul Púrpura, carmesí Y lino torcido Obra de recamador Y harás para la cortina Cinco columnas de madera de acacia Las cuales cubrirás de oro Con sus capiteles de oro Y fundirás cinco bazas de bronce para ellas Capítulo 27 Harás también un altar de madera de acacia De cinco codos de longitud Y de cinco codos de anchura Será cuadrado el altar Y su altura de tres codos Y le harás cuernos en sus cuatro esquinas Los cuernos serán parte del mismo Y lo cubrirás de bronce Harás también sus calderos Para recoger la ceniza Y sus paletas Sus tazones Sus garfios Y sus braceros Harás todos sus utensilios de bronce Y le harás un enrejado de bronce De obra de rejilla Y sobre la rejilla Harás cuatro anillos de bronce A sus cuatro esquinas Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo Y llegará la rejilla Hasta la mitad del altar Harás también varas para el altar Varas de madera de acacia Las cuales cubrirás de bronce Y las varas se meterán por los anillos Y estarán aquellas varas A ambos lados del altar Cuando sea llevado Lo harás hueco de tablas De la manera que te fue mostrado en el monte Así lo harás Asimismo harás el atrio del tabernáculo Al lado meridional, al sur Tendrá el atrio cortinas de lino torcido De cien codos de longitud para un lado Sus veinte columnas y sus veinte basas serán de bronce Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata De la misma manera Al lado del norte habrá a lo largo Cortinas de cien codos de longitud Y sus veinte columnas con sus veinte basas de bronce Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata El ancho del atrio del lado occidental Tendrá cortinas de cincuenta codos Sus columnas diez con sus diez basas Y en el ancho del atrio por el lado del oriente Al este Habrá cincuenta codos Las cortinas a un lado de la entrada serán de quince codos Sus columnas tres con sus tres basas Y al otro lado Quince codos de cortinas Sus columnas tres con sus tres basas Y para la puerta del atrio habrá una cortina de veinte codos De azul, púrpura y carmesí y lino torcido De obra de recamador Sus columnas cuatro con sus cuatro basas Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata Sus capiteles de plata y sus basas de bronce La longitud del atrio será de cien codos Y la anchura cincuenta por un lado y cincuenta por el otro Y la altura de cinco codos Sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio Y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas Para el alumbrado Para hacer arder continuamente las lámparas En el tabernáculo de reunión Afuera del velo que está delante del testimonio Las pondrá en orden a Aarón y sus hijos Para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana Como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones ¡Gracias!